Este proyecto se enmarca dentro del Departamento de Deportes. En el grupo de investigación políticas deportivas, educación física y deporte. En la línea de investigación análisis de la técnica y práctica de los deportes. El foco, el problema a estudiar es la eficacia de determinadas acciones ofensivas en las situaciones de desigualdad numérica en el balón mano femenino. Este estudio es de carácter cuantitativo. Se recogen datos, la muestra en este caso son los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2006. La competencia es la competencia de handball, balón mano femenino exclusivamente. Y los equipos que fueron estudiados fueron las selecciones que terminaron los cuatro primeros lugares en cada torneo. La metodología utilizada, que es la particularidad de este estudio, es la metodología observacional. Se decide estudiar esto por tres grandes motivos. Uno es generar conocimiento científico consolidado cuando a un jugador, por determinadas circunstancias reglamentarias, el árbitro decide excluirlo dos minutos. Otra de las razones es, en la mayoría de los estudios del alto rendimiento, porque es el caso de la competencia de ciclo olímpico, los artículos o las publicaciones son en referencia a las acciones del handball masculino. Por lo tanto, nosotros quisimos darle un hincapié al handball femenino. Particularmente, también se elige porque Uruguay participa en los Juegos de Toronto y además logra la medalla de bronce. Y nos parecía relevante recolectar datos de nuestra selección y compararla a nivel panamericano. Y luego mundial, porque los Juegos Olímpicos es una representación mundial de los diferentes continentes. Considero que es importante estudiar el fenómeno deportivo desde el lugar de la recolección de datos cuantitativos. En ese lugar entendemos que, o se entiende que es importante tratar de generar este ámbito de producción académica. Gracias por ver el video.